Asta, asta Asta, asta Asta, asta Asta, asta Asta Bethan Nala کے اوپر ہم موجود ہیں سال دو ہزار چار اور پانچ میں محکمہ جنگلات کی طرف سے عرضی پل جو ہے لکڑیاں جس کو ہم اپنی یہاں مادری زبان میں کہا جاتا ہے کڑیاں ان محکمہ فورسٹ والوں نے اس گبر اور بثان نالا کے بیچ میں جو لوگوں کا ہر روز آنا جانا ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے ایک لڑکی جو ہے وہ گزر رہی ہے اس کا بھی آنا ya no hay cada día suco ni de de con sus dos ¡Suscríbete al canal! No hay ningún paso ni siquiera. En este caso, antes de hablar de esto, estamos hablando de esto. Aquí, en 2015, en 2016, hay dos niños. Cuando los niños llegaron a la escuela, hay dos niños. En 2005, la dirección está aquí, en el departamento de forest, estaban algunos fundis, y y por lo que hemos dicho que tenemos que llevar a la gente a la gente a la gente a la gente y vamos a preparar para la gente a 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 la gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y en el caso de los niños Por lo que vimos que la Udipubur había un lado, donde había un lado que había productivo de un lado en el año. ¿Se dan tiene que haber salido de un lado? ¿Cualmente no se ha tolido ningún tipo de pese? Sí, sí, digamos que no DC se han dado por este lado, no se necessitaría de la ADDC. me han hecho un recuerdo de mi 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 Y el problema es que si hayan mi problema y se ha pasado. Vamos a ver en el problema. Pero la vida de los hombres de los hombres no es poderoso. Mi request es que esto, por favor, por favor, por favor, se quedará en la seguridad. Y lo que sea, en este mes meses, se puede convertir el estudio. Y el trabajo se daddy en la vida. Muchas gracias a ti. Estamos hablando con la leyvete, que se han haciendo suerte de suerte, que no se dijeron, aquí Muchas gracias. Gracias por ver el video.